A una clínica de Montería fue trasladada la niña de 11 años que resultó con quemaduras en el 95% de su cuerpo en medio de una conflagración en su vivienda en el barrio 20 de Junio del Corregimiento de Caracolicito, jurisdicción de El Cope y Cesar. La familia de la menor piden que este hecho sea investigado ya que presumen posibles manos criminales. Sin embargo, el cuerpo de bomberos que atendió la emergencia manifestaron que se trataba de una facha eléctrica. El hecho por el que la menor quemada se debate entre la vida y la muerte ocurrió la madrugada del pasado sábado. Su madre, Eugenia Rodríguez, informó que la niña sufrió quemaduras en el 95% del cuerpo, por lo que fue trasladada desde Bosconia a la clínica alta complejidad de Valledupar, de donde fue remitida a un centro asistencial de Montería. Sobre las causas que originaron el incendio, la mujer manifestó desconocerlo. Sin embargo, aseguró que ella y su familia habían recibido amenazas por problemas familiares. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Bosconia informó que al llegar los funcionarios al lugar, ya la vivienda estaba quemada en un 80%. Sobre las causas del incendio, dijo que están en proceso de investigación sin descartar ninguna hipótesis. Mi hija tiene el 95% del cuerpo quemado y necesita que la atienda unos médicos especializados para ella. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.